Y continuamos llevándoles información desde el Congreso de la República, Joel de los Pasos Perdidos. Esta mañana nos atiende, muy gentil, el almirante Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a PBR Radio y Huilax Televisión. Buenos días. Hoy se define el futuro del señor Zayn Mancha, el ministro. Sí, lamentablemente empezó con el pie izquierdo, ¿no? No asumió sus responsabilidades cuando le correspondía hacerlo. Ni tampoco inició las investigaciones, fíjese cuánto tiempo ha pasado de ese momento y hasta ahora no tenemos resultados. Siguen prófugos los que estaban siendo buscados para que se presenten a la justicia. Así que la censura de hoy día, yo no creo que el debate demore mucho. Me imagino que todos estarán pensando lo mismo. En medio de todo este alboroto de la fuga del entorno presidencial, hoy aparentemente ya hay un rompimiento entre Perú Libre y el presidente mismo. ¿Es cierto, Ana Cortina? ¿Diumo qué creíble es? Yo creo que las fracturas que han tenido y que se han dividido en varias bancadas es parte de su estrategia y la ruptura con el presidente ahora podría ser también parte de esa estrategia, como que también podría ser real. Sea como fuere, nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. La única solución, como lo hemos mencionado ya varias veces, es la vacancia. No veo otra a corto plazo para poder canalizar los esfuerzos de gobernar el Perú de una manera mejor. Tal como estamos ahora, estamos paralizados totalmente. Las inversiones se ahuyentan, la inestabilidad aumenta, los precios siguen subiendo y la gente ya está cansada. ¿Qué esperamos nosotros los peruanos del presidente? Que se pueda meditar y dar un paso al costado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Lo primero de todo, que aclare su situación. Que aclare si es que es cómplice de la corrupción o no. Si no fuera cómplice de la corrupción, que denuncie a los que él considera que son corruptos. Tiene que aclarar esa situación. Esa situación es irreversible. Un presidente con señales de corrupción no puede continuar en el gobierno. Muy cerca al mensaje presidencial, también la Universidad César Vallejo declara que sí hubo un plagio. ¿Eso también amerita otra denuncia constitucional y un poco más severa quizás? Fíjense, la denuncia constitucional es perder el tiempo. Se los digo sinceramente. Toman dos meses o tres meses para terminar y los resultados son lentos. Se enfrían y después ya se olvidan hasta de por qué está haciéndose la denuncia. La vacancia es el método más rápido y efectivo. Si es que se comprueba que esto que están hablando ahora del fraude de la tesis es correcto, yo creo que sería un motivo más que suficiente para promover una vacancia. ¿O quizás hacer un seguimiento a los antecedentes durante todo el ciclo que estudió el señor Castillo? Secundaria, superior y títulos adicionales. Podría ser, pero con esa prueba para mí más que suficiente denota la calidad moral que tiene. ¿Aún no se ha concretado quizás el pase a sus filas de la señora Gladys Echaís o ya hay conversatorio? No, no hemos hablado de ese tema. No hemos hablado, simplemente fue una propuesta que consideramos que es una persona adecuada para desempeñarse como presidente del Congreso, pero más allá de eso no hemos hablado. Ahora bien, hablando de defensa, ayer el ministro de Defensa también critica mucho a sus adversarios, incluso dice la derecha, incluso calificó a los fujimoristas también que ellos destrozaron al ejército peruano. ¿Usted qué le respondería? Que tiene que acordarse que él está el ministro de Defensa de instituciones que son apolíticas, que pertenecen al Estado y debería guardar la compostura debida para evitar de que se manche las instituciones con sus declaraciones. Muchísimas gracias, congresista. Gracias a ustedes. Muy rápido hemos también conversado estos instantes con uno de los voceros más importantes de la bancada de la Nación Popular, el almirante Montoya. También nos ha dado su punto de vista sobre la problemática del ministro Semanche.